They are going to repair my computer. No me interesa que él lo va a hacer, lo que me interesa es que me lo van a arreglar, entonces yo digo I'm having my computer, y el pasivo va aquí. Repair, me están arreglando el ordenador, sería eso en español. Estoy teniendo mi ordenador arreglado. ¿Qué? Sí. Estoy en la peluquería. ¿Cómo se dice estoy en la peluquería? Having my hair done. Me están arreglando el pelo. ¿Vale? Estoy teniendo mi pelo arreglado. Esto me lo invento yo ahora mismo. Yo me invento el inglés. Le están rellenando el coche de gasolina. Es que ya es muy pija. Ya no va a... Le tiene que ir a alguien a cambiar la gasolina. Escandaloso.